...la guardia después de todo el trabajo hecho. Eduardo Siles. Sí, piden a la gente que ahora no se relaje, que cuando salgan a la calle se coloquen en la medida de lo posible guantes, mascarilla y guarden esos dos metros de seguridad. Este sábado se va a poder salir a la calle para hacer ejercicio de manera individual y dicen que sólo será seguro si toda la población está concienciada. Y atención de los sanitarios tras los primeros pasos que se han dado en la relajación del confinamiento. Las imágenes de algunas aglomeraciones en los parques y paseos con la salida de los niños les han molestado. ¿Qué piden? Eduardo Siles. Sí, la mayoría de sanitarios aquí siente rabia e impotencia. Dicen que llevan semanas intentando salvar vidas y no les gusta nada ver esas imágenes en donde algunos no han tomado todas las medidas de precaución necesarias. Hacen un llamamiento a la población y piden que en la medida de lo posible, cuando salgan a la calle se coloquen los guantes, las mascarillas y guarden esos dos metros de seguridad porque este sábado ya se va a poder salir a hacer paseos individuales, también a hacer ejercicio de manera individual y aseguran que sólo va a ser completamente seguro si el 100% de la población está concienciada. El gobierno cree que...